qué tal gente comenzamos aquí van ya restamos en un vídeo más estamos en el capítulo 4 del world war que pues nada vamos a darle con todo esto ya no que ya no vamos a ir del capítulo anterior así que nada yo pienso que se vea atrabado el juego pero bueno bien 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 vamos bien vamos bien y hay que ir hacia ya no sé ni dónde ha usado el mapa claro que sí no quiere hacer acá parece a tres que intentas reclutar a ti como tu aliado para la guerra yo solo intento que tengamos opciones sigamos avanzando me alegra que estemos aquí explorando un nuevo reino quizás podríamos intentar disfrutar del calor no parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para llegar a ni debilir es el único lugar donde puedo y toma venga que arrojo que arrojo no 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 ¡Está agarrando la pared! ¡Tenemos derribarla! ¡Detrás de ti, veneno! ¡Pues me ha tirado veneno! ¡Genial! ¿Y ahora? ¡Ah, ya! Creo que ya, creo que ya está como... ¡Genial! ¡Oh, creo que lo entiendo! Si congelas el GSR, la presión hará girar la rueda ¡Oh, pero espérate, güey! Que no voy a poder pasar ¡Oh, ya, ya! ¡El bloque se viene abajo! ¡Ese es lo rápido, imagino, ¿no? Así es Mira, hay una cadena de la que podemos tirar Sí, ya vi, güey, pero... ¿Dónde está la cosa ahí? A ver Ah, ya, ya, ya vi, ya vi Excelente Ya vi cómo era ¿Puedes ver algo desde ese bloque? Mira cómo sube, güey Sube, ¿no? Solamente que sea así Excelente Es uno de los poemas de Kabasir Muy intelectualoide Deberías juntar todos los que encuentras Kabasir, ¿dónde está? Uno de catorce Imagina, querido lector Si a través de criaturas de metal Ese chido en el aire Es bamboleo Entre los mares Ese salto a través de la tierra Pero caen de rodillas Por las manos de una guerra Su origen es desconocido Su cabello Rojo como sangre En busca de lugares prohibidos Enterrados en el lobo Pero ¿Quién es esta joven Que es más de lo que aparenta? Que rescatará a su gente Y acabará con estos Beguimios Ojo Son catorce, gente Muchacho Si me permites ¿Qué exactamente Esperas aprender de Tyr? Bueno Como dije Esperaba que pudiera Contarme algo Su reloj También Me gustaría escuchar Algunas de sus historias Viajar a otras tierras Cosas y ciudades Y Tal vez sobre Cómo era pelear en su día Solo por la historia Obviamente La historia Esperemos que Tyr Esperemos que Tyr esté de humor Para conversar Después de haber estado Encarcelado por tanto tiempo No todos los prisioneros de Odín Son tan encantadores Y locuaces Como yo No hay pruebas Es de que Tyr Mira al frente Mira al frente Hay enanos Esto sí es una ciudad Bienvenidos a Nid Abelir Hermanos Ey Minanos Están Huyendo Una alarma Solo haría sonar una alarma Como esa Si aún tuviera mi cuerpo Y sintiera que me están Desprendiendo De él ¿Por qué hacen eso Por nosotros? Tienen miedo Me temo que sin duda Es una alarma ¿Por qué se esconden? Alerta Ok Ey Podemos hablar No cierren los problemas Por favor No serán de ayuda Eso es seguro Será mejor que hallemos solos La taberna que mencionó Sindri ¿Es una estatua de Odín? ¿Deben adorarlo mucho a ti? O temerle ¡Sindri! Hola Te regresaría tu sorpresa Pero ya sabía que estarías aquí Tengo algo para ti ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí Al menos una vez Antes del Ragnarok Si estos adoquines pudieran hablar Entonces tendrían bocas Sucias y asquerosas bocas ¿Te importa si veo tu arco? Hace tiempo que deberían sustituirte Aprovechar la sensibilidad estructural De ciertos materiales a las vibraciones sónicas Es algo Que he querido probar desde hace tiempo Gracias por probar finalmente ¿Qué será esta vez? Paciencia Me parece que es mejor ver esto En acción Ojo ¿Qué es eso, güey? Apunta a esa puerta de ahí Pero antes de soltar Di Skiafa 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 Bueno, en verdad No esperaba que perturbaras La mitad de los bichos raros Y mírame ¿Cómo ibas a ver que estaban ahí? Detrás de ti ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien Ahora Durlin Ok ¿Tienes idea de dónde está la taberna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti Debería llevar al otro lado de la ciudad No es como que puedas abrir otras puertas aquí Vamos a rezar que no se me haya quedado nada, güey Otro libro creo que no Otro poema de Kabasir Kabasir ¿Qué dice? Kabasir Dice La orden terrestre de la gran sociedad Del poema de la ficción de Kabasir Maestro dentro de los poetas Haciendo reunidos nueve guerreros fuertes Descansados y alimentados Porque la guerra sería ardiente El orden en el aire Las ramas en la mano Un movimiento y un choque Los espectadores no están en vano Nueve días y nueve noches Luchan sin descanso Corren y esperan ¿Cómo es? Para dar el batacazo hasta el fin Y gracias a los dioses el ejército es vencido Unos resultan ganadores y otros perdedores Ojo Según son Según estos son poemas o qué Vámonos Parece que no hay nada más Ah, mira Mira esto, güey Un espía emplumado menos ¿Entonces este encierro en verdad es por nosotros? Oh, sí El control de Odín es tan fuerte que cualquier forastero se cons... Vale, justo aquí estaba el cuervo, güey Una amenaza Por donde lo vea suena algo típico de Odín Buena suerte Cualquier forastero es considerado una amenaza ¿Es para proteger a los enanos? Eso parece, pero... Conociendo a Odín, seguro hay un motivo oculto Pues... Todos se están escondiendo aquí también Las garras de Odín en este reino están clavadas profundamente Pero no hay guardias patrullando Claramente no somos una amenaza ¿Por qué esconderse? Si te resistes, te usarán de ejemplo para mantener a raya a los demás La supervivencia puede sobrepasar a la valentía Incluso de los más fuertes El miedo los mantiene a salvo y vivos Vale, hay un cofre, güey ¿Pero cómo llego? La taberna debe ser en algún lugar por aquí Quizá podamos abrir las puertas y pedir direcciones Vale, hay un camino Perdón por molestarte Si estás bebiendo algo, por favor, lárgate Si no estás bebiendo nada, te pido amablemente que te largues Muerto Mira, allí Yo creo que aquí tengo que regresar, güey Porque mira, aquí hay cositas, güey Gracias Aquí hay cositas, güey Entonces aquí hay que regresar, güey Me imagino que iba a ser un flechazo, güey Pero de fuego o algo así, güey Porque, ¿cómo lo hacemos ahí? Mira, de hecho aquí hay algo Cuidado detrás de ti ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Oh, vaya! Sindri no estaba bromeando acerca de la sensibilidad estructural Ok Creo que el camino es hacia allá, gente Vamos a ver qué hay por acá abajo, ¿no? Mierdas Vamos a ver qué hay por acá, güey Ah, mira dónde salí, güey Cómo no lo vi antes esto, güey Curioso Es un atajo, ¿no? Parece, güey Una bomba de fuego De la jefa de la propaganda anti-Odin En la rebelión de Durlin Tenía un ingenio muy certero Hasta que cambió por Métodos de resistencia menos sutiles Eh, güey ¿Para mí qué? ¿Estaba cerrado todo eso, güey? Pero bueno Vámonos Eh, tengo que dar la vuelta, sí Sí, sí Porque no va a poder subir Vamos por acá Pensé que era un cuervo lo que había ahí Pero no es para recuperar vida Y es bueno, güey Porque tenemos O sea, estamos Algo tocados No No parece una casa Si está aquí Tal vez yo debería hablar con él Tú Bueno No queremos intimidarlo Eres alto como un árbol Y tú llevas una cabeza cercenada contigo Falta más Aunque tienes razón Muy bien ¿Crees que sea él? ¿Hola? Tengan cuidado Aparentemente Hay intrusos merodeando Ah, somos nosotros, creo Eh, bueno Si planean matarme Al menos déjenme terminar esta canción Esa alarma estaba justo en la nota perfecta Solo buscamos a un amigo nuestro Llamado Durlin Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto Durlin ya no tiene amigos Pero si es lo único que quieren Vayan por esa parte de atrás Y verán la oficina de seguridad Justo frente al río Pero no causen problemas para el resto de nosotros Y mientras viajas por este reino Quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza ¿Qué desastre? Adiós, hermano ¿Qué desastre, güey? Quisiera escuchar de este desastre Las plataformas en la bahía ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel Pero tiene razón Cometí un error Yo haré que la cerremos Ok, misión secundaria, gente La vamos a hacer Claro que sí la vamos a hacer Vamos a avanzar, güey Lo siento, una cosa más Aunque estos son regalos que les doy Así que no debería lamentarme Y ustedes deberían agradecerme Pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? A vos, que jula Cuánta belleza Gracias, Ingrid Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos Entonces sí Es una brújula Ah, pero una brújula hermosa Ahora vete deprisa No entiendo, entiendo No entiendo No entiendo Ok, sí Ok, sí ¿Eh? Semilla de... ¿Dónde están las semillas, güey? Yo no veo ni una semilla aquí Ok Vamos Un bote no puede estar lejos Antes Indrid dio a entender que Durlin era una especie de líder de la rebelión No parece que nadie lo está siguiendo Era Es la palabra clave aquí, hermanito Dinerito, ¿eh? Acá hay más, creo ¿Puedo subir o no puedo subirme? Pues pareciera, ¿no? Pudiera subir, pero creo que no Vámonos Ví un muelle más atrás Quizás haya un bote que podamos usar para ir con Durlin Vamos a activarlo, nomás Un viaje rápido Cosas así, güey Hay un edificio pasando aquellas rocas detrás de mí Tal vez deberíamos ir hacia allí Ah, esas malditas plataformas ¿Qué con eso? El Escaldo tiene razón en culparme Fueron idea mía Si tienes tiempo, están en la bahía justo después de este túnel Ok Sería buena idea revisar las plataformas mineras en el lago, a la derecha Se pueden ver las columnas de humo desde aquí Pero, si no quieres explorar ahora Parece que el lugar de Durlin está pasando esa puerta a la izquierda Ok Tranquilo, Atrebus ¿Qué hacemos, güey? Vamos por la misión principal ahorita a ver si podemos regresar Yo que sí, güey, ¿no? Easy Entonces vamos con Durlin ¿Tiene sentido? Podemos explorar las plataformas después Exacto Atrebus Tú sí sabes Hombre, güey, mi chamaco, güey Está al tiro, ¿eh? ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza ciertamente da esa idea ¿Estamos buscando a Durlin? ¿Tienen una cita? Ojo Ah, ¿no? ¿Alguien alguna vez tuvo una cita aquí? ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto como para que apruebe la propuesta de aumento de Estrid? Buscamos a un prisionero de Odín Está prisionero en una mina en alguna parte Unos amigos dijeron que podrías ayudar ¿Dónde? También le cortaste la cabeza con eso, ¿no? Era mi esposa ¡Sí, Naijo! Nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló ¿Falló? Ya, 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 ya Falló Faye está muerta Los mejores lo están Los que quedaron vivos deben pagar el precio Debo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero Pero, podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín Y liberar a Svartalfheim de los Eysir Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo Antes de irte Toma esto ¿Qué es esto? Una multa Violación del código de higiene por transportar de forma adecuada Una cabeza podrida Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo Y, eh, por desordenar mi escritorio ¿Una multa? Páguenla cuando puedan, ¿sí? Salgan de mi oficina Esto está muy raro, güey Ahí la... no, güey Estoy seguro que... ¿Qué parte de vete de mi oficina? Estoy seguro que ahí, güey, le escribió algo, güey No le puso una multa Seguro Gracias Supongo Estoy casi seguro que ahí le escribió algo, güey No le puso multa No, es que Odín tiene oídos y ojos en todos lados, güey Esto no es una multa Ahora no, hay enemigos adelante ¿Cómo le hacemos? Hijo de tu madre Güey, ahí quiero que dispares, pinche atrevo, güey Hijo de tu madre, güey Hijo de tu madre, güey Hijo de tu madre, güey Voy por abajo, wey Por ahí me curo Ok Ay, hijo de tu madre ¿De dónde se ve? ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Se cayó a la chinga! Bien ¿Quién queda vivo? Este men... ¡Ah, las zumbaris, eh! ¡Uy! ¡A treo, un mató a dos, eh! ¡Una sombra allá arriba! ¡Derríbala! ¡Una sombra allá arriba! ¡Derríbala! ¡Qué batalla, gente! ¡El último! ¡Oh, allí he quedado todo, wey! ¡Abajo, wey! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Como estaba diciendo Creo que Durri me escribió las indicaciones El enano nos dio un mapa Algo así Se puede ahoguir Pero parece que lleva una mina Que está atrás de esa montaña No todos usan nada No, no, regresate Vamos a revisar Que hay aquí Hay muchas cositas A ver, ahí hay cosas también Ok, pero como llego Si, ahí no he andado definitivamente Podemos ir a checar Que de hecho lo voy a hacer Por donde llegué, por cierto No lo sé Ah, vale Es que llegué por otro lado Si es cierto Llegué por otro lado Llegué por una puerta No, por ahí llegué Nada, vámonos Parece que esto podría llevarnos Hasta la cima de la montaña Quizás podamos ver una mina Allí arriba No hay nada como un viaje En tren enano En tren enano Vale Vamos hacia allá No me digas que no puedo bajar No me digas eso Ah, mira Aquí tengo que usar eso Eso tiene que ser con atreo Sí o sí O sea, eso es de ley La neta Pero vale Vamos a continuar Podemos tomar el tren Hacia la montaña Cuando estés listo, hermano Vamos Vamos Hacienda Ese es un nombre que no extraño Nadie lo había dicho Hasta ahora ¿Dónde? No tenía que decirlo, hermano No tenía plasmado en su cara O bueno, plasmado a fuego En su cabeza ¿No plasmaron con fuego En la cabeza de Durlin? Una rebelión fallida Garantiza una retribución Rápida y permanente Es uno de los capitanes de Odin Sí Y era el portador de Jalahorn Era un verdadero creyente Hay pocas cosas tan peligrosas En un hombre Como la falta de dudas Parece que ya llegamos Vamos Por aquí Puedo ver otro tren Busquemos una forma de llegar hasta allí Uy, qué bonito se ve, güey Ahí están las forjas, güey Que tengo que destruir, por cierto No sé, es bien chulo, güey El juego, eh Quizás Encontrar a Tyr sea nuestra mejor protección Parece que Odin no quería que lo encontráramos Cuando Tyr esté libre y vuelva a ser el dios de la guerra Odin no tendrá tiempo de preocuparse por nosotros Si esa es la guerra que debe pelear La tendrá ¿Qué? ¿Qué? Está difícil, eh Ah, vámonos Luego, luego vengo por él Luego, luego vengo por él Creo que necesitamos un equipo especial para usarlo Sí, tienes razón, Atrés Vámonos ¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado Me pregunto si murió Sí Definitivamente murió Me pregunto si... ¡Fadre, cuidados! Es acuático, güey ¡La cola, cuidados! ¡Toma, perro! ¡Toma, güey! ¡Ojo! ¡Me va a matar, güey! ¡Me va a matar, hermano! ¡Me va a matar, hermano! ¡Me va a matar, hermano! ¡Me va a matar, güey! Es que hubo un momento que perdí el control, güey Lo tenía dominado y de ahí perdí el control, pero bueno ¡Ay, qué peda! ¡La cola, cuidado! ¡La cola, cuidado! Güey, la... No, me la estoy cagando, feo ¡Gracias! 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 ¡No, no! Yo te vi, güey ¡No mames! ¡Me mató, por pendejo! No, güey, lo tenía, lo tenía, loco ¡Apola! ¡Cuidado! ¡Apola! ¡Apola! ¡Corre, corre, corre! A ver si ya lo mato, güey. Vale, quito bien poquito, eh. ¡Apola! ¡Ya! ¡Apola! ¡Juntos! ¡Un cuchillo! ¡Juntos! ¡Juntos! Ok, ok. Es para la espada del caos. Es para la espada del caos. Ok, qué buena, loco, eh. Bueno, pues, a ver dónde hay que ir, güey. Hay que ir más para acá, güey. Hay que subir más a la montaña, ¿ok? No sé si avanzar y llegar ya al adjetivo principal. Pero bueno, este... Vamos a ver qué hay más adelante, güey. Aquí debe estar la mina, ¿no? O algo así, güey. Ah, ya vi, ya vi el camino. Ahí abajo. Puedo ver una mina. Debe ser la que Durlin mencionó. Hay un rastro a la izquierda. Quizás sea otro tren que podamos tomar. Padre, ¿y si la guerra contra Odino es solo de ti? ¿Y si también es nuestra? La guerra no es la única forma. Oye, ¿no llego o qué? ¿Cómo que no llego? Entonces, ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde? Ah, por acá. Ahora sí llego, ¿no? Ok. 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 Y ahora sí regresamos. Creo que de ahí salía, ¿no? ¿Qué es esto, güey? Uy, ¿esta bestia qué, güey? Eso salieron en el 1, ¿no? En el God of War anterior. A ver... Parece que tenemos que volver a encaminarlo. Vaya, esta cosa es pequeña. Bueno, hay que ir a la izquierda. Vaya, esta cosa es pequeña. Espera. Espera. A mi izquierda. Sigue así. Estamos tan cerca. Un poco más a la izquierda. No creo que al otro lado. Esperemos que sea todo. Muy lejos, mi Mir. Dile que a la izquierda. What the fuck? Estamos tan cerca. Un poco más a la izquierda. Sí. Eso es todo. Segunda ronda. Aquí vamos. A ver qué hay por aquí. Interesante, güey. Por ahí llegamos, ¿no? Creo. Un pajarito. ¿Quieres? Vámonos. Cría de Kraken. Oh, aah. Xena. Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podríamos mostrarse la Brook y Sindri cuando volvamos. Ten. Vía de Kraken. Estamos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odin, ¿verdad? Si lo piensas bien, la guerra podría... ¡Ay, no! ¡A tu izquierda! ¡Tu derecha! ¡Viva todos! ¡Busca el freno para detener el tren! ¡No debe ser algún tipo de palanca! ¡Esa es! ¡El freno se atoró! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Madre! ¡Detén el tren! ¡Creo que... está a punto de... ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Madre! ¡Un troll! ¡Uy, uy! ¡Hala! ¡No, pues no aguanto nada ese men, wey! ¡Pobre troll, wey! ¡No! ¡Es en serio! ¡No! ¡Veneno, lado izquierdo! ¡Wey! ¡No! ¡Me va a matar, wey! ¡No, wey! ¡Me agarraban por sorpresa, wey! ¡Me agarraban por sorpresa, wey! ¡A ver si dejarlo aquí! ¡A ver si dejarlo aquí! ¡Veneno, lado izquierdo! ¡Maldita sea, wey! ¡A ver! ¡No, like! Tu Mouser, güey. ¿Hay más o qué? Te vi, güey, te lo juro. ¿Qué está pasando aquí, gente? Le parece que llegamos a una nueva... Una nueva área, gente. Pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a dejar, güey. Sale, nos estamos viendo en el próximo capítulo, güey. Si llegamos aquí, no olvides dejar tu like. Suscribirte es totalmente gratis. Así que nos vemos. Hasta la próxima.